Y ahora les voy a encontrar Y se mata Y se olvida sin querer Hoy me asalta y se nos salta Nunca deja de saltar Y se mata y se mata Y se nos salta Y se los salta Hoy me asustan Hoy me asusta Hoy me asusta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!